Alegría, para el novia tristeza, puro corazón, y no porque yo sea la mamá, sino que porque mi niño era así, y quiero que todos nos recuerden así, como el campechano, el buen niño, el buen joven, porque seguía era una buena persona, y así lo vamos a recordar. Me han quitado parte de mi vida, me han quitado parte de mi vida, destruyendo nuestra familia, que no es así, nosotros no le hacemos nada a nadie, solo les pido que oremos por mi hijo, por nuestro hijo, sus hermanos, hermanas, todos por la gracia, por estar siempre conmigo y gracias. Gracias por acompañarme, es tan difícil esto, que yo no les puedo decir ni describir que dolores que sentimos nosotros ahorita. Gracias. 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 Gracias.